Estas son las historias de hoy, recopiladas de la red, por el microlector. El jefe del fondo de inversión ReCapital Partners, Jacob Rothschild, advierte que el mundo está inmerso en el mayor experimento de política monetaria de la historia. Según Rothschild, las consecuencias de este experimento, que comprende tasas de interés bajas, rendimientos negativos de la deuda pública y flexibilización cuantitativa, son aún desconocidas. El multimillonario advierte también que la situación geopolítica se está deteriorando. Crece la preocupación en Israel, ante la presencia militar rusa en Irán, y el uso de bases iraníes para bombardear a Estado Islámico. Los líderes israelíes consideran que el despliegue de bombarderos estratégicos rusos en suelo iraní, no afecta en la actualidad a los intereses de Israel, pero que tendrá consecuencias negativas a largo plazo. Artilleros rusos ensayarán ejercicios a gran escala con drones y misiles. Casi 5.000 militares de las tropas de misiles y artillería rusas, han partido con el equipo bélico de sus destacamentos en el Cáucaso Norte, para entrenarse en varios polígonos del sur del país. Más de 120 republicanos han pedido ya al Comité Nacional Republicano dejar de financiar a Donald Trump. Los firmantes temen que el divisionismo, insensatez, incompetencia y falta de popularidad de Trump, según sus propias palabras, acaben dando una aplastante victoria a los demócratas, en las elecciones de noviembre. El ejército chino ha ofrecido ayuda humanitaria y entrenamiento a las tropas gubernamentales sirias. Con esta maniobra, Pekín continúa incrementando su influencia en Oriente Medio. La ONG, 6D Children, advierte que la fiebre amarilla, un virus mortal africano, está a punto de propagarse a Europa y las Américas, en medio de la epidemia más grande en más de 30 años. La CNN, manipula unas declaraciones de la hermana del joven afroamericano tiroteado en Milwaukee. La CNN, editó unas declaraciones de la hermana del joven que murió en Milwaukee por disparos de la policía, para que pareciese que estaba haciendo un llamamiento a la calma, cuando en realidad incitaba a la gente a llevar la violencia a otros barrios. El vicepresidente norteamericano Joe Biden, es recibido de forma hostil en Belgrado, por ultranacionalistas serbios del partido ultraderechista radical serbio, vestidos con camisetas de apoyo a Donald Trump. El líder del partido ultraderechista, que fue absuelto en marzo de crímenes de guerra por el tribunal de la ONG en La Haya, instó a los serbio-estadounidenses, a votar por Trump en noviembre. Fuerzas respaldadas por Estados Unidos dejan huir de la ciudad de Manji, en el norte de Siria, a cientos de combatientes de Estado Islámico, después de que éstos se rindieran y entregaran sus armas. Fuentes del Deutsche Bank, admiten que la entidad se está preparando para una posible caída de las bolsas, en un futuro no muy lejano. Un documental de la cadena alemana ARD, ofrece documentos filtrados del gobierno, que demuestran que los funcionarios de seguridad alemanes consideran a Turquía como el mayor centro de apoyo a las organizaciones terroristas en Oriente Medio. El multimillonario inversor George Soros, dobla su apuesta por la caída de las bolsas de Estados Unidos. De esta manera, Soros ganaría grandes cantidades de dinero si las bolsas norteamericanas se derrumban. Curiosamente, desde finales de junio, el principal índice de Estados Unidos ha subido casi el 7%, estableciendo nuevos récords. Estudio científico de la Universidad de California, revela que los latinos envejecen más lentamente que el resto de la población mundial, debido a un conjunto de características genéticas. Científicos estadounidenses anuncian el posible descubrimiento de una partícula subatómica previamente desconocida, que conllevaría la existencia de una quinta fuerza de la naturaleza. De confirmarse este hallazgo revolucionario, la quinta fuerza se uniría a las otras cuatro conocidas. La gravitatoria, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Una lucha entre dos modelos, en una piscina llena de caviar negro, organizada en una fiesta de banqueros rusos en Moscú, provoca indignación en las redes. La fiesta para financieros estaba dedicada al 700 aniversario del rublo, y se celebró en un hotel moscovita. La cantidad de caviar usada durante el evento destinado a divertir a los banqueros, costó más de un millón de dólares, lo que ha provocado una oleada de indignación. ¡Suscríbete al canal!